dice pavo para ver quién no supera a quien chiquillos esta hora se va a aprender aquí está el chisme se lo dije que me va a conectar y que esta hora se va a llevar de troya aquí tirándome tirándome yo sabía que quiero decir yo me voy a conectar aquí voy a contar algo y esta hora va a ardera yo también estoy muy fea pero no importa y me conecto ya chismear en el en el live de diego bravo y veo que está chisneando de mí a ver contarnos un poco sobre el chisme es que no es ningún chisme es algo que es un hecho y ya yo te lo había contado y pues obvio o sea en su momento de la relación expliquemos para que la gente sepa que el contexto de que estamos hablando ok voy a poner algo que está pasando mañana mañana estaba verdad es controlar pero bueno el asunto es que hace unos días me contaron que porque pavo tiene un carro verdad y este el carro que tiene pavo está a el nombre de fer que es el ex y ahora hemos visto ahora mucha gente lo comenta y se ha dicho que vos no superas a fer que por eso es que pasas tirando y que tirando aquí tirando allá pero entonces cómo está el asunto o sea que comunicación hay entre fer y usted hasta este momento el tema no era qué complicación aparte pero o sea yo lo que no entiendo es porque la obra ya diciendo nombres porque no importa la hora que es la novia de él o sea tiene que sacar un tema por el trabajo de nosotros más está conectada wifi ya lo quité ya me quité el wifi ahora sí más porque creo que la gente le escuchó la misma lo que dijo ok que hay en vano y no sé en básicamente si me parece la verdad como como un poco descaro que alguno de los dos diga como que el carro es de lo como que digan algo relacionado con que el carro es de lo hago así porque como ya te había dicho yo he pagado cada colon del carro y no sea no nunca ha sido como un problema de que él me diga a mí como el carro es mío o sea nunca me imagino que ahora por la nueva novia como te decía antes que ella intenta hacerme sentir mal como con ese tema pues tal vez lo han sacado un poco a la luz o le han contado a otras personas como para hacerme sentir mal a mí que el carro o sea que la deuda está en nombre de él pero no sean a mí me da exactamente igual no es algo que me va que me quita el sueño o algo que yo diga ay no obviamente como mencioné antes ojalá ojalá pues fuera un tema fácil de solucionar y que nada más como que pase la deuda a mi nombre ya pero es todo un proceso que en eso estamos en eso estamos por si les preocupa pero ajá o sea legalmente así se podría pasar el carro a nombre suyo digamos legalmente así se podría lo que pasa sabe que lo que pasa que para eso tendríamos que vernos y yo no creo que la novia nueva lo deje entonces está complicado oígame pero qué pero qué tal si entonces dios sea van la hora feria usted juntos al lugar ya todo bien o es que todo termina en despiche entonces porque si vas a hacer me llaman me gusta y me llaman yo voy vos me conoces y para mí es algo de madurez y yo tengo la suficiente madurez como para hablar del tema como para poder resolver las cosas como una persona grande y madura que puede hablar que puede sentarse a conversar y que puede resolver las cosas pero hay otra gente que no tiene la misma madurez y hay que entenderlo y bueno es un proceso como te dije antes esto pasó en un momento de la relación que estábamos súper bien que ajá pensábamos que nos íbamos a casar y estar toda la vida juntos entonces esa fue la decisión que tomamos ahora las cosas han cambiado y pues ojalá que se pueda resolver pero como te dije antes ni un colón no ha pagado él entonces el carro es mío por aquello hay un contrato de por medio y entonces él no puede tocar en lo absoluto el carro el carro está en el contrato como bien las deudas de él pero el carro es mío y ya o sea no hay no hay tanto problema como te dije sí es algo que se tiene que resolver pero pues vi hay que vernos o hay que hay que solucionar desde alguna manera como personas maduras y con gente que no tiene esa madurez es difícil ok pregunta usted está diciendo que la hora no es madura para mí no y empezando por eso porque le cuenta este tipo de cosas a otras personas que no tienen nada que ver con como para hacerme sentir mal o sea es como que yo hubiese contado algo personal de ella como lo que la situación que está viviendo ahora que yo la sabía desde antes y yo me hubiera puesto contarte a vos cuando me preguntaste lo del carro que yo te hubiera dicho sí y vieras que yo sé que ella está pasando por eso y esto o que perdió un bebé o que algo privado o sea y personal de ella que lo pueda hacer sentir mal yo perfectamente lo hubiera podido decir no sé siento que es algo de madurez y también como de empatía empatía yo creo que es la palabra que tampoco lo tiene ella y lo hay o sea y le ha contado a diferentes personas de probados o le ha llegado la información por medio de ella como no sé tal vez para que yo me sienta mal o que yo diga ay madre no sé a algo que o sea que me afecta de cierta manera me explico no me afecta en absoluto porque yo sé cómo está la situación pero a mí es complicado y lo que pasa es que me pregunto esto porque muchas veces a ver cuando uno pone para barras en redes sociales hay gente que mira está mal está tirando a fulana de tal este martín aflano de tal pues muchas muchas ha comentado de que posa un recuperar la vara me explico o sea sabes que es el tema que yo creo que nadie o sea como que la gente no entiende que primero mi contenido siempre ha sido igual he tenido otros novios o sea ha tenido otras parejas entonces si hablo de otras parejas bueno de ex o algo así no siempre va a ser fernando de verdad que la gente debería entender que no siempre va a ser fernando un día publicó un vídeo como en mi momento más humilde de cuando no de cosas como alguien como de un ex no me voy a referir a fernando porque porque ya fui o sea ya pero la gente lo toma como para él lo que sea que ponga de alguna pareja o de algún tema si de tirar aunque sea nada más contenido la gente lo va a agarrar para él porque porque toda la situación se hizo demasiado pública ese es el problema de cuando vos tenés una relación un ex novio y no se hace tan público la gente ni sabe o sea con mi ex anterior yo podía tirar lo que sea de contenidos y ese tipo y nadie lo iba a tomar para él porque nunca se hizo público porque tampoco se hizo público si él tenía otra pareja que también era como del medio entonces todo ha sido muy público y obviamente lo que sea que yo diga ponga o sea yo ahorita pongo lo que sea que tenga que ver con amor y van a pensar que es por él cuando realmente no y te lo digo de verdad o sea si no sé tal vez si todavía yo como que me sintiera mal por la situación o me doliera yo te lo diría porque no no tengo problema con eso pero ya es algo que que ya pasó o sea que de verdad ya fue el único tema que tenemos en común es ese que que yo para mí no tenía porque a mí no tenían por qué contarlo lo quisieron contar quisieron como hacerme quedar mal con eso cuando no no tiene ni siquiera como sentido entonces ese es el único tema por el cual nosotros deberíamos tener alguna relación o todavía digamos que estamos con cierta conexión pero si no fuera por eso chao o sea de verdad que yo les deseo lo mejor en serio no les deseo para nada el mal no lo que sea que suba de contenido de relaciones de ex novios o de lo que sea se los prometo que no va a ser para él ni para ella porque no les deseo el mal y ojalá que les vaya bien como te digo si yo hubiera querido hacer daño o tirar o algo así lo hubiera hecho con esta situación que ya está pasando que cualquiera otra persona mala o que quisiera como hacerla sentir mal lo hubiera hecho y cero de verdad que no pregunta actualmente andas hablando con alguien saliendo con alguien cómo está el asunto y no 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 llegué bien carlos trad yanka es un niño así entrenado por qué entrenamos en el mismo gps no Bueno, sabes que estoy encima de todo Cero, 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 todo bien Ah bueno, ahí no, ese era el tema entonces Aclaradísimo, entonces que era el tema Con Fer y demás, está todo muy interesante Te preguntaba por Giancarlo Porque vi una foto que se tomó usted Ahora que andaba de viaje en el yate Y casualmente luego vi una foto de él Y era en el mismo yate, en el mismo lugar Pero el vaso que tenía él en la mano En una foto salía abajo En tu foto Y yo dije, mmm, qué interesante Sí, porque en ese lugar En ese ya te andaban varios personas Que de hecho me parece que él Es como un ex novio de Kim Loaiza Si no me equivoco Es el ex de Kim, sí ¿Cómo es tu relación con Kim? ¿Todo bien? Con Kim y yo bien, me parece súper linda Pero, o sea, si hubiese algo Yo te digo, como, ajá, sí, estamos saliendo Somos novios de No sé, algo, pero no Ok, ok Bien, ¿no? Entonces, ¿tema aclarado, Pau? Tema aclarado Sí, ojalá que ya que haga Bueno, mañana van a salir 50.000 noticias Como vos dijiste Como si fuera la gran cosa Pero bueno, ojalá que sí Que haya quedado aclarado Peace and love Entonces, ¿algo más a agregar? Cuéntame algo polémico ¿Qué quieres que te cuente? Agarra roncha, cuéntame algo Es que yo, en serio Yo tengo tantos chismes Y tantas cosas Que podrían Pero no Pero es que a mí me da pereza Como Y yo luego soy la que queda Como la zápara Y yo luego soy la que queda mal Y la que O sea, yo soy la mala Entonces me Ya ¿Ven, no? Todo bien, entonces Tengo mucho intriga Para saber cosas ¿Ah? Preguntaron Que si en serio Yo salía con Anthony De Anthony De Anthony Y están preguntando Por Anthony No, yo creo que Yo creo que Esto ya incluso Yo lo había aclarado O sea, que cero Responde vos Responde vos Que vos sabes Sí, no Yo he hecho eso Yo he hecho eso En un momento Lo había aclarado Porque había sido una foto Que me han mandado Juntos de ustedes dos Y luego habíamos hablado El tema Y se había aclarado De que no Que no solamente compas Y yo ya conozco Yo ya conozco a Anthony Ahora Sí puedo dar fe De que no De que ahí Si cero Nada que ver ¿Te imaginas? Estoy recogiendo Este babita de Keila Cero que ver Cero que ver Cuente que bloquearon La conexión Los traumados Bueno Es un Sí, no sé De qué tan chido O sea, para mí No es nada raro La cosa es que Conexión Y el programa Que estoy trabajando Ahorita Subió un meme ¿Ves? Es que eso es lo que yo digo Todo el mundo Se lo toma personal Y como que no sé Por qué se lo toman Tan a pecho Que decía como Cuando tu ex Se vuelve a escribir Y yo salía como Haciendo cara Pero Lo hizo como Uno de los que Trabaja en conexión Sin No sé Sin pensar en mí Siquiera como Ay Vamos a hacer por él Simplemente porque Estaba graciosa La cara Y ambos Bloquearon El perfil De conexión Creo que Giovanna Villalueva Está diciendo algo Pero No sé Un beso de tres No sé Algo un beso de tres Está hablando Giovanna No entiendo ¿Qué pasó en ese momento? Que Fernanda Estaba saliendo conmigo Y ella Nada más Se reía en mi cara Como porque El más Ay Es el colmo En serio Estar pasando Estas varas Y esta necia Hablando Bueno A ver si se conecta Pau Ella mandé a la invitación Lau Este Vi tus historias ahora Este Lo del bebé Esto es nuevo Es algo reciente Este Sí Me enteré Bueno Me enteré hace como Casi un mes ya De hecho No Trece más Pero lo contaste Tú hasta hoy ¿Verdad? Hasta hoy Sí La verdad No No sabía si Hablar de eso No Pero Inclusive vos En algún momento Me preguntaste Cómo Así Yo Hace como Muestra pregunta ¿Qué se Estás embarazada? Sí Sí Pero No 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 Fase Un mes Fase Más Y de hecho Yo A vos Me sembraste La semilla Porque yo decía May No era solo aquí En tiktok También Vos también Y yo decía Como que será Que se me ve un brillo O que es la cosa No sé Este Pero sí Obviamente No lo iba a hacer Público Hasta Después de los tres meses Precisamente Porque es lo que siempre Han recomendado Pero Ahí pone Fer Y se marchó Bueno A ver Lau Me imagino Que vos viste Lo que estaba pasando Lo que estábamos hablando Sí 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 O sea Yo no entiendo Cómo una persona Viene aquí A hacerse la víctima A hacer la vara Acerca de ella En un momento Donde es mejor Que se calle O sea No es momento De venir a hablar Tanta mentira Lo veo innecesario Inmaduro No sé Con qué Con qué cara O sea Honestamente Estoy en shock Fue como que me empezaron A etiquetar Y yo dije Como Yo nunca hablé Y usted lo sabe Vos y yo hablamos Mil veces de esto Y yo siempre Me quedé callada Y usted sabe por qué Nunca tuve El chance De defenderme De todo lo que ella dijo Ella Ella estaba saliendo Con alguien La época que yo Conocí a Fernan Eso que dice Que yo me burlé Y no sé qué O sea Yo no sé O sea Por qué dice esas cosas Porque son mentira Y estaba Toda la humanidad Ese día Que nos vimos Los tres Entonces No sé O sea No sé qué pensar No sé qué decir Simplemente sigo Como en shock Que en serio Tenga que estar Aquí aclarando varas Para que una persona Me deje en paz O sea Digamos Yo sé quién soy Yo sé lo que valgo Ella también Es súper linda Tiene un futuro Tiene una carrera No entiendo Por qué sigue Han pasado siete meses Ya Ya No sé Dice que lo ha superado Pero Pero viene a Difamarme más Y me parece Sumamente injusto Porque Yo Yo casualmente Estaba hablando con Pau Por el tema este Que anda Del carro Yo lo estaba preguntando Y me estaba justamente Diciendo De que De que sí Pero yo le preguntaba Que pues Me decía Que para poder hacer El trámite este De pasar La deuda del carro Que está en nombre de Fer Porque ya lo estaba pagando Lo que me estaba diciendo Tienen que verse Pero que ella cree Pero que ella no cree Que usted Permita que se vean O sea Como que Como que Fer se vea con ella Pero yo le pregunto a ella De que sí Porque no vamos a los tres Y que me llegue a mí también O sea ¿Vos dirías? Pausa un segundo Willas Esto se puso buenísimo Así sin querer Dios mío ¿Ves? Por eso es que a mí Me lo quedan los lives De Instagram Ok Bueno Vamos a ser claros Con lo que está pasando De que yo no Dejo O sea No sé Desde cuándo Yo me he visto Como una mujer insegura Mucho menos Con una persona Como ella Y no lo hablo físicamente Hablo de la persona Que ella es Por dentro Porque el físico Verdaderamente Hoy está Mañana no sabemos Literal La verdadera razón La verdadera razón Por la que Ella y Fernan No se han visto Por este tema Es porque ella Tuvo el atrevimiento De cuando ella supo Que yo iba a hablar De toda la verdad Y desmentir Y desmentir lo que Ella había dicho Le mandó un mensaje A Fernan Amenazándolo Con divulgar Videos íntimos De él Si yo me atreví Hablar Eso es lo que Está pasando Entonces Yo no entiendo Cómo una persona Tras de que Fernan No le ha quitado Ese pinche carro Porque hay maneras O sea Inclusive esto puede Ser una demanda Yo no entiendo Cómo sigue hablando Tanta vara Sin miedo No sé si es que Es inmadura Y no sabe Que las leyes existen Que uno paga Por las varas Que dice y hace Pero O sea Diego Y sin palabras Después de todo Todo el daño Que ha hecho No entiendo Cómo Viene a decir Todas las varas Que se atrevió A decir acá Que además grabé Y ahorita Hay un proceso Legal que se va a iniciar Y me sirve montones Así que muchas gracias O sea Hay un proceso Que van a iniciar Legalmente Contra Paula Y el proceso Es por las Las amenazas Que vos decís Que ella le ha hecho A Fer Exactamente ¿Y qué piensas De todo esto? ¿Sabes qué es lo más Interesante de Fernan? Que Él nunca en su vida Se atrevió a hablarme Mal de ella Yo muchas cosas Las sabía Por otra gente Por amistades Que teníamos en común Sin embargo Cuando yo conocí a Fernan Nunca en su vida Se atrevió a hablarme Mal de ella Y respetó Demasiado Todo este tema Yo supe Imagínense que yo supe Todas estas varas Por otra gente No por él Y entonces O sea Lo ha hecho Todo él Como el Infiel No sé La mierda De persona Cuando ella sabe Perfectamente Que no fue así Y no me consta Si fue tóxica O no Que se hicieron O no Ni me interesa Porque fue antes de mí Pero por lo menos Él no se ha puesto aquí A hablar mierda Como ella lo ha hecho Yo creo que eso dice Demasiado de una persona En una relación Se respeta Si usted tiene Un mínimo De inteligencia emocional Usted simplemente No habla de esos varas Aquí Me explico Sí Paola Estaba diciendo Que ella tiene teorías Del por qué Vos no le caes bien O vos no la querés Hay como algo Que antes de Fer Que pasara entre ustedes dos Como para que Hubiese como una Enemistad Ahí De ahí pues Verdaderamente no O sea Yo ella nunca en mi vida La había visto Literal Hasta ese día Que nos vimos En el mismo lugar ¿Qué piensa usted Que me llamó la atención De que Paola estaba aquí Y se conectó a usted Y se desapareció ¿Qué pensás? Nada O sea Honestamente Esto no es como Para seguir la vara Simplemente para que Ella aprenda a respetar Y a Reservarse comentarios Que no son ciertos Porque eso es difamación Empezando por ahí Y ya O sea ya ¿Ahí está Para para suya? Sí Díganle que salude Que no sea Que no sea extraño No va a saludar Él no No se quiere meter Nunca se ha metido Nunca ha dicho nada O sea Y así Así se va a quedar Pero para eso estoy yo O sea es lo que yo Siempre he dicho A mí me pueden decir Lo que sea Toda la vida Lo han hecho Yo al chile Estoy demasiado transparente Si la cago Pues no tengo miedo En decirlo Me explico Pero lo que a mí Me duele es Que le hagan varas A él cuando yo sé Que simplemente No son ciertos O sea Diga lo que sea De mí Pero No venga a hablar Mierda de Fernán Cuando ha sido Lo que ha sido Con ella Me explico Sí A ver Este Y digamos Esto del carro Al final de cuentas Se va a hacer No lo van a hacer ¿Qué espera Fer Para hacer todo ese trámite? Porque al final de cuentas También creo yo Como que Es complicado Estar digamos En una situación Donde ella tiene un carro Que Ella está pagando Pero está a nombre de Fer Y al final de cuentas Y salen esas habladas Después Es como feo también ¿Verdad? O sea ¿Qué están esperando Para llegar a ese punto De arreglar eso? De ahí Ellos ya están en eso De hecho Que hable más duro Que no le escucho En fin Ellos ya están tratando De arreglar esa situación Él le ha dado el chance No es que le está diciendo Deme O sea No Le está diciendo Si quiere Pase usted esa deuda No sé Ver cómo se hace en el banco Lo que sea Para que ya Ella suma Dilo Cómo lo ha estado asumiendo Porque si en efecto Ella ha pagado todo Este Pero Que inicio Usted Dejemos lo que No Dejemos lo que Lo estoy protegiendo Este Y ¿Cómo se llama eso? O si no Ellos tienen un contrato Por medio Si no puedes resolverlo Conforme a lo que dice El contrato No sé O sea Obviamente Yo tampoco sé Muchísimo Pero sí sé Que están tratando De solucionarlo Por las buenas Y honestamente Si a mí llegan Y me amenazan Con publicar varas Desnuda O lo que sea Madre Yo Trataría de joder A esa persona Porque ¿Quién hace eso? Es que ¿Qué clase de personas Hace eso? Y la verdad Él ha sido muy pacífico Entonces Dej Madre Qué loco Porque digamos Bueno O sea Yo en realidad Yo sí sé Que el tema De la extorsión Que literalmente Estaríamos hablando De una extorsión ¿Verdad? Porque esto es como De que Amenazando Como en publicar videos Y los videos Digamos Son videos De Fer Supongo Obvio ¿Y videos Que se tomaron juntos O videos únicamente De Fer? No O sea No puede ser Tan tonta Bueno Bueno Sí es cierto Tenía razón Tan tonta No creo que sea No Pero bueno La verdad Madre Gracias a Dios Viene a decir esto Porque a partir de este momento Si algo así Sale a la luz No era solo ese video Eran otras cosas Pues Ustedes ya saben Quién es la responsable Y yo Pensaría que Si ella tiene un poco De conciencia Lo pensaría dos veces Porque Inclusive Con su trabajo Y lo que sea Le podría afectar O sea Si es que lo que está Sintiendo A ver Para mí está muy fuerte Esto Que usted está diciendo De que la madre Lo está amenazando Al madre Con crear videos Que tiene íntimos Madre Y qué interesante Porque aquí es donde También yo pienso Madre Qué tal si fuese al revés Si fuese que Es que el hombre Amenazase a la mujer ¿Verdad? Serían como otros Cien pesos Tal vez Me fui de raíz Yendo los comentarios No, no Que me pongo Que me pongo a pensar Qué interesante Porque La mayor parte De veces Creemos que son Los madres Siempre los que Filtran los videos De las viejas Y por lo que estoy Escuchando Dima Estamos ante un caso Completamente contrario Aquí es La mujer que está amenazando Al madre Entre los videos Íntimos Y qué cagado eso Pues sí Bueno Si alguien tiene El pack de Fer Me lo pasa Por favor Entonces Quiere decir Que entonces La Pau Tiene el pack De Fer Qué playera Amar Triste De ahí no Este Muy interesante Todo la verdad Creo que todo se descontroló Sí me hubiese encantado La verdad Que Pau Se hubiese quedado En el live Porque al final De cuentas Estábamos conversando O sea No entendí Por qué El hecho De cuando usted Entró inmediatamente La madre Se salió O sea Si al final De cuentas No había ninguna mentira Ni nada Hubiera Hubiese sido Muy cool Que la madre Se quedara Pero bueno Creo que La misma gente Ata caos Y hace sus conclusiones Al respecto Pues sí Por eso mismo Yo me he quedado Calladita El que más habla ¿Cómo es que dice ese dicho? De algo de ladrar No me acuerdo Pero En fin Una persona que habla Tanto Simplemente Por lo general No está siendo Sincera Y está siendo Bastante Malintencionada Y literal Es la última vez En mi vida Que voy a referirme De esto Lo hice meramente Porque El chile Ya estoy cansada De esto Usted sabe O sea A ver Usted y yo Lo hablamos Varias veces Sí Esa Yo sea Completamente Qué loco La verdad Qué loco Porque Qué loco Pero que ¿Cuándo se puso El live? Bueno Ya para terminar Este Bueno ¿Cómo te sentís Con todo ahorita? Un poco vulnerable Un poco No sé si la palabra Es como disociada La verdad O sea Creo que nadie Entiende Hasta que Bueno No digo que Lo quiero Que lo vivan Pero si lo viven Lo entienden Entonces De ahí No sé Es un proceso Es un proceso Pero si te gustaría Más adelante Te dieron Bebé Es como Algo que vos Contemplas Sí Claro Sí Si Dios Me lo permite ¿Verdad? Sí Y pregunta Digamos ¿Y este Fue planeado O fue ahí Como se vino? No Sí fue planeado Solo que O sea Fue planeado Pero Yo tenía Ciertos problemas Entonces Me dijeron Que tenía que dar Un chance Como de tres meses Para que siquiera Pudiera Tener un porcentaje De chance Y Y de ahí Pues aparentemente Pasó más rápido De lo que Los dos lo esperábamos O sea Que se que lo Pau me está diciendo Que dice Que la bloquean Del live Pero es que Pau no está bloqueada Del live No Y yo Y yo tampoco La tengo bloqueada Entonces Para que vamos Dar a la invitación Dale pues Sabe Dice No pero Conectese Má Entonces Le acabo De la invitación Porque aquí A ver Yo no estoy dejando En mal a nadie Yo nada más Estaba preguntando Estaba hablando Con vos Y luego se conectó A un lado Pero yo aquí Ustedes se pueden Hacer lo que Ustedes quieran Por cierto Perdón Mi facha Claramente Ya iba a dormir ¿Verdad? No no es Má Es que Ya es tarde De hecho Ahí le mandé La invitación ¿Qué ha de todo? Ok Pregunta ¿Es cierto Que vos amenazaste A Fer Con publicar videos? Es que suena muy feo Como O sea Como tipo Ella obviamente No sé Es complicado Porque Así como Amenaza Para mí es una palabra Medio Medio grande Yo a Fernan Nada más lo dije Por favor O sea Deje de hablar de mí Deje de meterse conmigo Dejen de mencionarme Dejen de hablar de mí Porque si no Yo voy a hablar Y yo voy a exponer cosas Que no le convienen a él Y como O sea Como yo dije antes De verdad Si yo hubiera querido Dejar en mal A alguno de los dos Lo hubiera hecho hace rato Si yo me hubiera Querido meter en la relación Para hacerles daño Como ella Lo dijo Lo hubiera hecho hace rato Con mil cosas Que cualquier otra Guila Necia Ex Estaría jodiendo Más porque hay un tema En común Que no O sea Yo sé que cualquier otra Guila necia Hubiera hecho daño De cualquier otra manera Hasta con un tema Como este Que están pasando Que lo mencioné antes O sea Hubieran pasado muchas cosas Yo no hablé nunca Directamente Como ella lo hizo Diciendo que yo Andaba con alguien Que de verdad Hasta el momento Sigo sin saber Con quien andaba yo De verdad No tengo ni idea Como ella empezó A hablar de mí En Twitter Y empezó a decir Un montón de cosas Que hasta el momento En serio Se lo juro Que no tengo idea Yo lo hubiera hecho Y nunca hablé Como directamente A Fernan Sí, le escribí Le dije O sea Si siguen hablando De mí Yo voy a hablar Y voy a publicar cosas Y no videos Necesariamente Y sí Videos que obviamente Lo van a dejar en mal Y si él me quería Seguir dejando en mal A mí Y seguir hablando mal De mí Ambos Pues yo también Lo iba a hacer Porque tenía como Ese es el tema O sea Nunca No sé Si lo quieren tomar Como amenaza O no Pero no Me parece Como la palabra Adecuada Simplemente es Si vos vas a decir Algo de mí Yo también Puedo Y tengo las pruebas Y tengo videos Y tengo fotos Y tengo etcétera Para poder hacerlo Que no lo he hecho A pesar de que ellos Siguieron hablando de mí Y siguieron comentando Y siguieron En su momento O sea Porque últimamente Yo la verdad siento que No sé No han dicho nada Y yo siento que yo Tampoco he dicho nada Siento que no me he metido En lo absoluto En la relación Como te digo Obviamente yo hago un video De lo que sea Que hable de amor De desamor De relaciones O lo que sea Van a relacionarlo Con Fer Pero cero O sea Ya es un tema Que ya fue Y no me interesa Y no me ha interesado Hacer daño De ninguna manera Entonces Sí Porque te digo Si lo hubiera querido hacer Lo hubiera hecho Hace rato Pero no ¿Y qué piensa usted De eso que dijo Laura De que Hay un proceso legal Que se está hablando Di contra vos ¿Qué sabes de eso? No sé La verdad Me imagino que pues Me tendrán que notificar Si me van a demandar O me demandaron ya Serías Serías Team Diego Bravo También Ella Estaría Estaría Sí en tu team Ya una demanda Mi primera demanda Pero Pero No entendería Por qué Si yo No dije nada Que no fuera real Lo único Que te mencioné Antes fue eso O sea Lo mismo que yo Estamos intentando Resolverlo Por las buenas Hay un contrato No es como que Como ella lo dijo Ay no he querido Quitar el carro No es tan fácil Como que él nada más Llega y me diga Ay deme el carro Porque no es tan fácil Nunca hemos tenido Ningún problema Con respecto a eso Porque Yo Pago mi carro De hecho Ella lo dijo Que en ese punto Digamos Nunca había ningún problema En eso O sea Que siempre vas Apagado el carro Ajá Exacto Entonces No entendería Como por qué O sea Como que Dice que él Ha tenido Demasiada paciencia Cuando La única vez Que yo Le mencioné Algo a él De que Dejara de hablar De mí Porque si no Yo iba a hablar Fue Hace O sea Hace meses Hace meses Cuando todo estaba Empezando Y cuando Era un desmadre Y todo Ese fue el único Momento Pero de ahí en fuera No había ningún Problema de nada Obviamente Ambos Queremos resolver Este tema Como Personas maduras Y por las buenas Y Eso es lo que queremos Obvio Yo creo que los dos De ahí en fuera No hay ningún Otro problema Yo No he hablado Mal de él O sea A vos le puedes preguntar O sea A vos Que también hemos hablado Del tema Yo creo que Nunca ha dicho Como nada Que lo pueda perjudicar Ni he hablado mal En sí He dicho siempre La verdad Lo que pasó Que fue la realidad Lo que pasó Si eso fue hablar mal Pues bueno Seguramente lo dice Pero nunca he dicho Como nada Que yo sienta Que realmente Lo puede afectar Y no tendría Por qué Si él no habla mal De mí Sí Totalmente Entonces digamos Vos no Almano No lo amenazaste Como dice Lau No Como te dije O sea Le dije Si vos hablas De mí Yo voy a hablar Y voy a exponerte No Específicamente En el tema íntimo Sino a exponer De otro tema Que no Tengo por qué decir Ni tengo por qué hablar Ni lo voy a hacer Pero ajá Él sabe Y no es nada Más como un tema Voy a subir tus fotos desnudos O sea No